El Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de Jesucristo de los Últimos Días El Evangelio de Jesucristo de los Últimos Días El Evangelio de Jesucristo de los Últimos Días y de seguir perfeccionándome día a día en Él y todas estas cosas se las dejo y se las comparto en nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el video